Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de una interesante entrevista que ha concedido el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a la Unión de Periodistas de Cuba, la UPEC y bueno, pues desde luego ha hablado, entre otras cosas, sobre el tema de los medios de comunicación en Cuba, la prensa, etc. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema Bueno, yo de esta entrevista me quedo con una frase que dice que el secretismo en Cuba debe ser abolido Entonces me parece que es un elemento central Hay que decir que él hace también una, yo diría, un análisis centrado porque dice que tanto mal haría ahora mismo la prensa del país en no reflejar, digamos, en que se refleje todo para bien sabiendo las contradicciones y las imperfecciones que existen en el país como que se refleje todo para mal cuando también tiene virtudes y logros Yo me quedaría también con este segundo mensaje Es importante también lo que nos dice de que el secretismo en Cuba, que es un viejo mal de la prensa cubana y también de determinadas instituciones cubanas por el miedo a que sea utilizada determinada información por parte de los enemigos que acechan a Cuba bien conocidos por todos nos dice que se van eliminando ciertos vestigios del secretismo en instituciones y en medios pero que de alguna manera se queda la autocensura Es decir, que tiene que haber una actitud también más valiente por parte de medios de comunicación de direcciones de medios de comunicación que no toman a veces esta valentía por bandera y también de los propios periodistas que imponen a veces por cierta comodidad la autocensura Estas son algunas de las ideas que da en la entrevista pero lo que sí parece claro es que existe una especie de ejercicio de monitoreo permanente sobre los medios cubanos por parte de la dirección política del país y que de alguna manera se está detrás de impulsar, de incidir de potenciar que poco a poco en la prensa cubana se vayan introduciendo elementos más críticos un periodismo más de investigación un periodismo más crítico y sobre todo que haga más transparente la realidad de Cuba con todas sus contradicciones sin olvidar cuáles son las luces del proceso cubano que también tienen que aparecer porque desgraciadamente no lo va a contar otro y menos la prensa internacional Pues sí, eliminar también dice el vicepresidente cubano Miguel Díaz Canel Hablas del secretismo eso que tantos años ha estado presente en la prensa cubana particularmente los medios de comunicación del país hay que tener en cuenta y lo señala él que el periodismo en Cuba la prensa los medios de comunicación en general son medios que se han desarrollado en medio de un hostigamiento en medio de una guerra por parte de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos es decir que pero a la vez y aún manteniéndose esa guerra mediática como estamos viendo cotidianamente hay que hacer una prensa o sea la prensa cubana tiene que reflejar los momentos históricos actuales y también una prensa que esté conectada con la fuente que sea rigurosa y eliminar todo bueno el secretismo en una serie de males que han estado presentes durante mucho tiempo como el vacío informativo la celeridad en cuanto a determinadas noticias y estar más conectada con la realidad del país más conectada con el pueblo con las necesidades del pueblo y así lograr una prensa con una mayor aumentar la credibilidad de la prensa y decir de la prensa los distintos medios también habló de que hay un grupo de diseñadores que están trabajando para mejorar o cambiar o mejorar el diseño de los periódicos principales del país estamos hablando del GRAMA órgano oficial del comité central del partido del periódico Juventud Reverde en fin que hay todo un trabajo que se está haciendo con la desde luego con la orientación con la el calor de la dirección del partido a todos los niveles para resolver esta los problemas de insatisfacción de la población cubana con la prensa que es la prensa del pueblo eso yo quisiera destacar eso porque una de las cosas también o parte de las campañas mediáticas contra Cuba es que siempre se habla de la prensa oficial o la prensa oficialista no, no es la prensa del pueblo que hay que mejorarla sí que tiene deficiencia por supuesto para eso se está trabajando para mejorar para cambiar incluso lo que tenga que ser cambiado entre la prensa y que sea una prensa que refleje las los momentos actuales del país el quehacer en los diferentes ámbitos del pueblo cubano que sea más cercano y que el pueblo por tanto se identifique con la misma eso se está haciendo se está trabajando para que sea una prensa con no es la prensa porque es que cuando una de las campañas que se hace la prensa derechista la prensa burguesa las campañas se hace partiendo desde su lógica burguesa ¿no? muy diferente ya eso lo vimos en Cuba ante la revolución lo que era ellos no son oficiales no, ellos no son oficiales no, es que va entonces siempre no, la prensa oficialista y lo más grosero cuando dice la prensa castrista ¿no? pero somos optimistas porque bueno se está haciendo un trabajo serio y por ejemplo Díaz Canel habla que está atendiendo directamente como vicepresidente cubano está atendiendo una de las tareas de las áreas que está atendiendo es precisamente el tema de la prensa y habla por ejemplo una de las primeras o sea una de las primeras direcciones o la primera dirección que debe trabajar es que la fuente reconozca la necesidad de informar a la población como objetividad y que por tanto con lo que tú lo has señalado el secretismo se ha abolido eso es muy importante abolir el secretismo no hay motivos ya para que haya secreto de estado en la prensa o que determinados hechos porque en definitiva el enemigo lo saca y hace campaña con ello cuando es algo que debe estar en la primera fila de la información y el conocimiento de la población cubana determinados hechos aspectos de la vida del país y una segunda dirección habla de que la prensa pueda abordar todos los temas a partir de la fuente o sea abordar todo que se necesita para ello dice Díaz Canel pues lo que debe hacer todo periodista honesto profesional pues ir a la fuente investigar profundizar la investigación la profundización de la misma cuando hablamos de fuente aquí estamos hablando en Cuba digo para que la gente entienda bien cuando la prensa cubana está informando sobre su realidad está informando sobre si la salud está funcionando bien o mal y su fuente ahí tiene que ser la dirección de los hospitales pueden ser los médicos por poner un ejemplo y lo que no puede existir y es un poco contra lo que se lucha es que haya una cerrazón por parte de determinado hospital determinado policlínico o determinado grupo de médicos de no informar de lo que pasa de no dejar pasar al periodista de no poder de que no pueda hacer su trabajo normal estamos hablando de que cuando existe cualquier catástrofe natural o un accidente con muchos heridos o incluso muertos bueno pues no se realmente no haya una información una política comunicacional es de lo que habla por parte de las propias instituciones cubanas y de las empresas cubanas porque hay que recordar Cuba es un país de economía socialista donde las empresas son del estado es decir son propiedad pública y lo que no se lo que no se debe hacer es como pasa en el capitalismo que las empresas propiedad privada no informan absolutamente de nada de puertas adentro cosa que esta comparación nunca la hacen los grandes medios de comunicación que consideran normal que en el mundo capitalista una empresa privada tenga el derecho de no informar de lo que no le interesa pero sin embargo le esté señalando a Cuba porque sus empresas informen o en este caso no informen pero yo creo que lo que él dice debe existir una política de comunicación por parte de instituciones cubanas locales provinciales nacionales por parte de empresas cubanas que ahora no existe existe bueno pues y ojalá también que esa política comunicacional espero que no sea así que no desemboque en eso no sea como en el mundo capitalista una mera estrategia de marketing o relaciones públicas es decir colocar a una persona bien parecida con un traje caro para dar una buena imagen de lo que ocurre en su empresa o en su centro hospitalario yo tengo confianza en que Cuba no va por esa línea y que política comunicacional le llama a otra cosa no y habla también del aumento de la cultura comunicacional entre la población o sea y se está viendo ahora en la prensa sobre todo en el Granma que es una de las cosas que la población reclamaba que hubiera más más debate en la prensa no solo debate de los diversos temas que día a día se produce en el país debate que haya incluso dentro de la discrepancia que pueda existir que eso sea que la prensa sea un reflejo de lo que pasa en la vida en la vida de la sociedad cubana también hay una cosa que me gusta cuando dice que la prensa debe ser o tiene que ser responsable valiente y que logre un adecuado balance entre agenda mediática y agenda pública que se apoye en la investigación interactiva se refiere a que hay una relación lector público y que cada medio lo tiene que hacer de una manera distinta es decir que no esa uniformidad esa uniformidad en la prensa que bueno da igual coger lo que dice el granma lo dice si da igual coger un periódico que otro no 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 es diferente yo creo que están las líneas están bien definidas se está desarrollando bueno y de hecho él elogia el trabajo que está desarrollándose en la OPEC la Unión de Provinistas de Cuba después del del noveno congreso otro de los aspectos que habla es que bueno habla de la responsabilidad y dice no podemos dejar de ver que somos un país en defensa asediado donde cualquier cosa que no es noticia en el mundo es noticia para el mundo si pasa en Cuba eso yo creo que lo estamos viendo todos los días lo que no es noticiable para en el mundo si pasa en Cuba si es una gran noticia no no